Proyecto Venus, un coético, si Eh, 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 es un coético, ven montate y viajemos a un mundo nuevo y bonito Bien, bienvenidos a Venus, eh, eh, es un coético, ven montate y viajemos a un mundo nuevo Son los que me acompañan, hoy ya somos muchos, pero a pesar de todo en mi mente está martillando Las injusticias de la humanidad que aún escucho, por fin aterrizamos, no hubo ningún problema Se abre la compuerta y la iluminación me quema, tendré que acostumbrarme a que todo esté iluminado El tono gris de las ciudades se mira olvidando, por fin renace el verde de la esperanza en mi mente Por fin mi corazón palpita de amor por la gente, el sistema monetario es obsoleto, inaceptable Al igual que la pobreza, el sufrimiento, guerra y hambre, tenemos los recursos para darle a cada vida Solo basta con abrir tu mente y buscar la salida